Lucas 6, del 39 al 42. Mirate vos y no mires tanto a los demás. Lo primero que vemos es los guías, y hay veces que las personas miramos más a otros que a uno mismo. Hasta nos metemos en la vida de otros. Primero mirate vos, descubrite vos, y comprende tu caminar vos. Una vez logrado eso, por su mismo efecto, puede iluminar la vida de otros. Dios te propone a ello, a que descubras tu camino, y no andes sofocando la vida de otros. Dios, cada uno tiene su proceso de manera distinta, y un camino hacia la felicidad, que no es único, sino que es en vos, de una manera única. Pero cada uno hace su proceso, a su paso, y a su manera. Pero también está el segundo eje, que es discípulo. Jesús te muestra su camino y su lucha, vos también tenés tu camino y tu lucha, pero también el poder, lograr superarte día a día, pero vos mismo. Exigirte y lucharte, a vos, es lo más difícil. El saber que día a día que pasa es unir creciendo, es como tu entrenamiento cotidiano. Por eso es tan interesante que preguntes en vos, ¿en este año qué logré cambiar? Pensalo. Pero ahí entra un último eje, que es sacarse. Para ayudar a otro, primero tiene que haber una actitud tuya de cambio. Y es muy fácil mirar a otros, pero qué difícil mirarse a uno mismo. Hasta a mí me cuesta un fardo. En un momento muy duro de crisis que tuve en mi vida, una persona muy amiga me sugirió que escuche los audios. Sí, estos audios. Y nunca me leí ni me escuché, porque me daba mucha vergüenza. Pero en dos audios encontré una respuesta a una situación que me estaba atormentando. Hoy te propongo que vos te mires y te escuches y reflexiones, que trate de replantearte vos en vos mismo. Y desde allí capaz que sale una solución a tu vida. Muchas veces buscamos afuera soluciones que capaz que están en uno o dentro de uno. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.